Ok, hola, conecté la compu, pero creo que fue demasiado tarde, así que ahora. Ahora, ok, excelente, gracias por esperar, gracias por esperar, gracias por esperar, gracias, gracias por esperar. Ahora, déjame ver lo que les estaba comentando. ¿Verdad? El porcentaje, los porcentajes que tenemos en cuanto a la asistencia deben estar siempre en, aquí voy a comentar, no, se vayan a dar cuenta que no he comenzado la clase. Ok, deben estar en el límite del 50%. Si usted va abajo del 50, solo intente conectarse a las clases que faltan, porque estamos finalizando clases nosotros el día 5, ¿verdad? Es el día que tenemos determinado finalizar, que es el 5 de diciembre. Y ya nos queda para eso menos de dos semanas, es decir, la clase de ahora y de ahí queda 4 clases, aparte de la clase de ahora. We only have 4 clases, and that's it, ahí se acaba. Entonces, es muy importante esto de la asistencia. A veces si usted no se puede conectar, por A, B, motivo, porque salió tarde el trabajo, iba en el bus. Si se puede conectar solo sin audio y sin, aunque ahora lo están haciendo la mayoría, se me conectan sin cámara y no me dan motivo. Algunas personas sí lo hacen, pero ya al inicio sí me estaban explicando. Ahora ya no sé cuál será el motivo, pero igual siempre mándenmelo al chat, porque ahí queda registrado que usted dijo, este es el motivo. Entonces, siempre usted escríbalo al chat. Póngale ahí solo para inglés corporativo y ahí ya se sabe cuál va a ser el motivo de la cámara apagada. Pero les decía, si van saliendo tarde del trabajo, si están fuera de casa, solo apaguen micrófono y apaguen cámara y me dicen, estoy en esta situación, por eso no enciendo cámara y micrófono. Y yo comprendo, ¿ok? Pero los minutos, recuerden que no solamente también es decir present o I'm here, sino que son los minutos que uno está en clase conectado o conectada. Antonio de Alberto, dígame. Hola, Miss, yo a veces tengo la cámara apagada, pero lo mucho que me tardo, lo mucho son 20 minutos en llegar a mi casa. Sí, sí, eso está bien. Por eso le digo, siempre voy manejando. Yo entiendo que los 20 minutos iniciales, él va a estar con cámara apagada y micrófono apagado y se comprende. Ya llega a su casa y ya se incorpora a la clase normalmente. Por eso les digo, siempre es importante como avisar, solo avisar. Ya después lo demás se comprende. Excelente, Nazalia. Excelente. Thank you for letting me know. Ok, now, I'm going to go with your attendance. Voy a tener que subir el video en dos. Se me tuvo que cortar este video. Ni modo. Ok. Alison Andrea Serrano, Madrid. Ana Geraldine Mena Álvarez. Presente. Anderson Isai Chávez Leiva. Presente. Antonio de Alberto Hurtado Martínez. Presente. Augusto César Sánchez Enríquez. Presente. Azalia Melany Portillo de Espinosa. Presente. 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 Cindy Damaris Hernández Méndez. Sí. Denis Fernando Flamenco Nolasco. I hear me. Elmer Elias Melcar Enríquez. Erson Isai Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Presente. Mario Alexander Cardona Aldana. Melisa Alejandra Gutiérrez Girón. Presente. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Presente. Presente. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Presente. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. William Ulises Aquino Grande. Ven. Tengo. One. Siete participantes faltan. Eso es ya bastante. Pero bueno, tenemos participación de 13 participants. And we're gonna go with those 13 participants. Ayer les dejaba una lectura. So yesterday we were practicing reading. And I would like to continue to practice that reading. Pero ahora ya tuvieron el tiempo, creo, de practicar un poco la lectura para poder decirlo aquí en la clase, ¿verdad? So we can continue and practice here in the class. Ok, Rosalina, gracias por dejármelo saber. Thank you for letting me know. Ok. Now, I'm gonna send you the link again. Aunque se los mandé ahí al grupo. I sent you the link. I'm gonna send you the link again. So we finish practicing here. Para que termine practicando esto. Está ahí. Vamos a ir a practicar así rápidamente. Y luego vamos a volver acá. Y vamos a hacer lectura de grupo. Ok. So when we come back here, vamos ahorita a practicar. Ya está el audio en el grupo. Se los voy a citar. Ponganlo ahí, si quieren, one, two, three times. El motivo, el propósito ahorita es practicar. That's the purpose. To practice. Ok. No vayan a irse a apagar cámaras y apagar micrófonos. Que me ha pasado muchas veces. No. Vamos a practicar. Pronunciation. Ok. Porque después, cuando vengamos aquí, vamos a hacer una lectura de grupo. Y yo voy a ir diciendo las partes que va a ir leyendo cada persona. Entonces, vamos a practicar. Ah, y también les voy a preguntar sobre las respuestas que están ahí abajo de la lectura. Las preguntas y las respuestas. Ok. So we're gonna go and we're gonna practice. Let's go. Ok. Ok. ¿Qué son sus compañeros? Van a practicar una lectura. Usted les comenta ahí en el chat cuál es su situación para que ellos comprendan. Ok. Cindy, Antonio, José, David. Ok. ¿Qué son sus compañeros? 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 ¿Qué son 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 compañeros? Gracias. 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 Oscar, bienvenido a clase. Qué bueno tenerlo de nuevo por acá. Sus compañeros están practicando una lectura en este momento. Ok. Ahí en el chat de WhatsApp tienen la pronunciación de la lectura. Le voy a enviar a una sala para que pueda practicar con ellos. Ok. 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 Hola, teacher. A ver, perdón, este, yo estoy en la sala dos con los compañeros y me ve que... Ajá, en la sala dos y me están viendo la tres. Ok. Ahí estamos. Es que estoy conectado con dos dispositivos, no sé si ese será el detalle. Sí, ese es el detalle. Así que vaya con ese otro dispositivo a la misma sala donde ya está. Ok. Gracias. Excelente. Gracias. 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 Ahí está. Ahora sí creo que ella lo va a dejar unirse. Ahí estamos. No estamos practicando la Sí, Erson, se le logré escuchar Pero usted me dijo que tenía el problema De la garganta ahorita Sí, solo que quería enviar El audio De la lectura Ahí está ya De la garganta ahorita Estaba el diálogo pero ya no apareció Dice a Bar le gusta Leer Newspaper Ese es falso Ese es falso My father name is Omer And he was in a nuclear power plant Also I had got to sister Lisa and Lisa Baja, sigla El mismo Barroso Y el mismo Como digo yo Hi, my name is Bar Simpson And I'm 10 Years old I live in a Beautiful 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 Rolando lo sacó el internet Hello, Miss Si Si quiere apague la cámara Porque veo que tiene cámara encendida Y eso puede estarle dando fallo También en ese momento La cámara Se me cayó Ajá, así que apague la cámara Porque Hola, hola Está dando fallo Lo voy a mandar a la sala 1 Porque ahí estaba Está Está Gracias 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 Elmer Elias Welcome to the class Bienvenido a la clase Continuamos Ok Ok Bienvenido a la clase Gracias. 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 Hello? So we're gonna do the reading right now, we're gonna do let's see, let's see, and then then we're gonna do, let's see, let's see, and then we're gonna do, let's see... la experiencia de aprender es diferente e individual para cada persona. Si yo estoy en la misma clase puede ser que esté aprendiendo de una manera muy distinta a los demás por mis habilidades particulares, por la forma en que yo aprendo, por las distracciones que hay en mi casa o por la atención que yo decido poner en clase. Destaco esto porque era diferente la participación de cada grupo. Cada grupo practicó de una manera distinta. Unos estaban, bueno, usted está, puede leer este párrafo, luego usted lo lee, luego tal persona, ponemos el audio y así. Otros estaban solo respondiendo las preguntas, otros estaban bien calladitos. Entonces, cada experiencia distinta, aunque estemos dentro de la misma clase, influye mucho el cuidado que yo le ponga, ¿verdad? La atención que le ponga y la forma en como la que yo tome la práctica, ¿verdad? Si me mandan a practicar y práctico o si me mandan a practicar y no lo hago, ¿right? Así que vamos a compartir ahora pantalla. Voy a leer esta lectura yo una vez más para ustedes. I'm going to read it one more time for you guys. Y luego les voy a decir de acá hasta acá me le voy a ir diciendo poco a poco, ¿ok? Un momento, voy a tomar agua porque me da toso. No, un segundito, solo voy a traer agua. No, un segundito, solo voy a tomar agua. ¡Gracias por ver! Thank you for waiting. Hi, kids. My name is Bart Simpson and I'm 10 years old. I live in a beautiful city called Springfield in USA. My mother's name is March and she is a housewife my father's name is Homer and he works in a nuclear power plant also I have got two sisters Lisa and little Maggie every day every every recording every day I get up early in the morning I get dressed and have delicious breakfast then I take the bus to school classes start at eight o'clock and finished at half past three so I have lunch at the school canteen my favorite school subject is physical education we do some exercise and play sports I hate maths because I find it find it find it because I find it really boring when I arrive home I have a quick nap then I do homework and watch the cartoon show itchy and scratchy later I have supper and walk the dog its name is Santa after that I meet friends friends no friends friends milk house is my best friend he has got glasses and heavy eyebrows we have fun together we like reading comics and collecting strange bugs I generally have dinner I'll have at half past nine then I brush my teeth and I go to bed at 10 o'clock because I am really sleepy at that time okay so we're gonna go now ah ayúdenme 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 no me voy a preguntar por dónde van porque pues todo pan viendo dónde vamos so we're gonna go there y vamos a ir eh la hacienda lectura ya cuando yo le diga a una persona stop ahí se detiene y continúan las siguientes vamos a iniciar con Vamos a comenzar con Allison. Hola, chicos. Mi nombre es Basington. Y yo tengo 10 años. Yo vivo en una ciudad hermosa ciudad. Calle Springfield. En USA. Stop ahí. Mi madre. Ok, gracias. Ahora vamos a continuar con Azalia. Gracias. Mi madre es Marte y es una mujer de casa. Mi padre es Omar y trabaja en un nuevo poblado. – Excellent. Gracias. – No, no, sorry. We are going to continue with also there, and Ana. Of course, I have got two sisters, Lisa and Lily Maggie. Every day, I get up early morning. Excellent. I get dressed and have delicious breakfast. Breakfast, hasta ahí, breakfast, quedémonos, ¿ok? Thank you, thank you. Cindy, continue there. Then I take the bus to school. Classes start at 8 o'clock and finish at half past 3 o'clock. So I have lunch at the school. Canteen, okay, thank you very much. We're going to continue with William Ulises. Yes, teacher. My favorite high school subject is physical education. We do some exercise and play sport. I hate math because I find it really boring. Thank you. Let's go with Rolando. When I read homework, I have a quick now. Then I do homework. I watch the cartoon show, kitchen and scotching. Later, I have supper. I walk the door. Okay, and we're going to continue here with Melissa Alejandra. Later, I have supper and grow. The dog, its name is Santa. Also that I meet friends who is my best friend, he has got glasses and heavy ice cream. Okay, thank you. Thank you, thank you, thank you. Sorry about that. We're going to continue with, let me see, Anderson. You can increase it a little bit more. Can you increase it a little bit more? Yes, please. Give me a moment, because here it has some notes. We're going to come together. We like playing in new games, reading over bikes, surfing on the internet, reading comics on college, and studying books, studying books, I generally have diners at all past nights. Thank you, thank you. I'm going to continue with Oscar Rafael. I'm going to go across my seat. I'm going to go across the top. Vamos a ir corrigiendo por un par de pronunciaciones. Aquí dice live, no lo pronunciamos como live, es live. Luego tenemos acá at, no sé por qué dice en acá, debería ser at. Acá me dijeron school y es school, solo sonido, ¿verdad? Esto se dice canteen, pero otra vez me dijeron schoolman. Home, aquí me dijeron homework, I don't know why, but home. Nap, nap es una siesta, nap. Eyebrow, eyebrow. Proud, luego, voy a borrar. Together, together, together. Writing, no se dice reading, es writing. Reading es leyendo. Writing, surfing. Y esta palabra acá, en español la decimos internet, pero en inglés es internet. Internet, ok, internet. Collecting, collecting, ¿cómo está? Collecting. Strange, strange, eso es extraños. Strange box. Dinner. Dinner, no diner, dinner. Sleepy time, ok. We're gonna go there. Uff, se tos no se va. Bien, vamos a dar las respuestas. How many sisters has Bart got? Me responde ahí, César. César. ¿Cuál sería la respuesta? Sería, How does the good school? Las hermanas. Two sisters. Excelente. Elija la siguiente. Escoja quién va a ser la siguiente persona. No. No. ¿Quién va a ser la siguiente persona en participar? Usted elija ahí, por favor, César, entre sus compañeros. Yo tengo que elegir. Sí. Ah, ok. Azalia. Azalia. Hágale la pregunta a usted, César. Esa pregunta acá. Where does Bart live? Azalia, adiós. Bart, Bart lives in a pretty city in America. Ok, Bart lives in a pretty city. Okay, excellent. Thank you. Azalia, choose the next person and ask the question number three. Al que estoy viendo, solamente es a Oscar para referir. Ok. Ask him the question. Págame la pregunta. Tiene el micrófono apagado. Sorry, teacher. Does he get up late in the morning? Oscar, la respuesta. Yes, he does, or no, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Thank you. Next question, Oscar. ¿A quién? To whom? ¿Quién elegimos? Cindy. Cindy. Ok, hágale la pregunta a Cindy usted. El número four. Leala. What does it do, Cindy? What does it do, Cindy? Excellent. Cindy, the next person and the question. Preguntame, que casi no se ve. Allison. Ok. What does he go to school? How, how? How does he go to school? Excellent. Ok. ¿A quién eligió, Cindy? A mí, a mí. A Alison. Ah, ok. Alison. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo va él a la escuela? ¿Cómo va él a la escuela? Sería la primera. ¿He go to school? By bus. By bus. Ok. Alison, choose the next participant. How did that be feel? Antonio. Ok, haré la pregunta. Where does he have lunch? Where does he have lunch? Ok, Antonio. He has lunch at a school in Canton. Ok, he has lunch at a school in Canton. Thank you. Choose the next participant, Antonio. El último, ¿quién es? Al azar, no le he visto. ¿A quién? El último que está conectado, no puedo verlo. ¿Quién será? Marco Antonio. Ok. Ok, la respuesta, Marco Antonio. Porque he's a lazy boy. No, because it isn't interesting for him. Ok, because it isn't interesting for him. Thank you. Marco Antonio, elija la siguiente persona. Choose the next person. Boy, boy. ¿Quién será el siguiente? Cindy. Cindy ya pasó. Puede elegir a Melissa. Puede elegir a Ana. Ok, excelente. Hágane la pregunta. ¿Quién será el siguiente? Ok. Esta debe ser de final. Who is Milhouse? Ok, thank you. Melissa? Melissa, who is Milhouse? She's a boyfriend. Thank you. Next participant, Melissa. ¿Quién? Tenemos, puede pasar. No sé quién le falta. A ver, puede pasar Ana, puede pasar Rosalina. Ya pasó Rosalina, no, ¿verdad? Puede pasar Ana, puede pasar Rosalina. Y creo que ellas. Porque los demás, Elmer no está presente. Anderson. Anderson, también falta. Ana. Donilo. Ana. Lo quiero mucho, Anderson. Ana. Ana. Está vigilado. Ok, Melissa ha elegido a Ana. Háganle la pregunta. ¿Qué ha sido hacer Javi dinner? Thank you. Ana. Ana. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? He plays video games. He reads a comic. Ok, la siguiente persona, Ana. Puede elegir a Anderson, puede elegir a Rolando, puede elegir a Oscar. No, Oscar ya contestó. Anderson. Elmer Elias. Sí, pero Elmer no me contesta. No, no sé si está ahí realmente. Yo, Richard todavía. ¿Quién dijo yo? Rosalina. Meraldo. Ah, ok. ¿A quién eligió? Ahí sí me contesta Ana. Anderson. Anderson, ok. Háganle la pregunta a Anderson. ¿Por qué va a dormir a las 10 horas? Porque él no le gusta ver TV. Ok. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que es la respuesta? No creo que no. ¿Alguien que le quiere ayudar a Anderson? Because he feels sleepy at that time. Excellent. Thank you, Rosalina. Ok. Voy a leer el statement. Yo lo leo. I'm going to read it. Y ustedes me dicen si es true or false. Activen sus micrófonos. Bart is 11 years old. False. Ok. He's 10, right? He goes to school on foot. A pie. False. He goes by bus. He doesn't like mats. Yes. True. True. Physical education is boring. False. True. False. His pet's name is Santa. True. True. Bart likes reading the newspaper. False. False. Bar has got heavy eyebrows. False. True. True. False. It's false. Milhouse has got heavy eyebrows. Not Bar. He has dinner at nine. True. False. False. It's false? Yes. False. False. It's false. It's false. Half past nine. Half past nine. Correct. It's half past nine. It's false. Bart's mother is a housewife. True. True. And he reads comics before going to bed. False. 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 Oh. False teacher. False. He brushes his teeth. Oh. He reads a comic. What is... What does he do after having dinner? Let's see. Dinner. Then I brush my teeth. Brush my teeth. Yeah. This is the answer. Okay. Excellent. Thank you very much for your participation. Right now, I'm gonna go. Voy a ir con la asistencia en este momento. I'm gonna go with attendance porque ya es la hora. Okay. I'm gonna go with attendance. Y ya veo que hay alguien que tiene ahí, alguien en la familia que está también en clase porque ya dijeron present de fondo. Okay. Let's go. Recuerden apagar su micrófono y solo cuando vayan a decir present of I'm here, lo activan. Alisson Andrea Serrano Madrid. Present. Ana Geraldine Mena Álvarez. Present. Anderson Isai Chávez Leipa. Present. Antonio Alberto Hurtado Martínez. Present. Augusto César Sánchez Enríquez. Present. Azalea Melanie Portillo de Espinosa. Present. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. I'm here, miss. Elmer Elías Melgar Enríquez. Erson Isai Mejía Bolaños. Present. Excelente. Recuerden que si no pueden activar el micrófono, pueden decirlo en el chat si de cualquier manera no pudieran activar el micrófono para que le pueda poner asistencia. Ya que si no escucho verbalmente o veo el present, pongo cero. José David Cruz Campos. Present. Marco Antonio Viedo Martínez. Present, miss. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Present. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present, miss. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. And William Ulises Aquino Grande. Ok, excelente. Thank you very much. Right now, we're gonna go and we're gonna work on the book that we have. Ok, vamos a trabajar un poquito en el libro. I'm gonna show you. Vamos a ir a trabajar. Sí, Erson. Se escuchó en el present. No se preocupe. 29. Si ya tienen, se han impreso el workbook. Ahí está. It's on page 29. This is the activity we're gonna see. So we have different vocabulary words. You can see we have six. And we have the meanings. So what we have to do is we have to read and read the meanings. And match, match, pasar los números, pasar letras, match, donde correspondan. For example, number one says, research and identify what customers want and need at the right place. Identificar, investigar, identificar qué necesitan los clientes and need at the right place. Qué quieren, qué necesitan en el tiempo, en el momento correcto. En el lugar correcto. ¿Cuál creen que debería ser ese? Sí. ¿Qué departamento se encarga de eso? Adquirir materia, product, marketing. Marketing, I'm sorry. Ahí que les interrumpí, pero es marketing, es marketing. ¿Por qué? Es el que identifica lo que el cliente quiere, ¿verdad? Es el que está encargado de vender, basically. So we're gonna do here, marketing. Miren, vamos a escribir number four. Y así se va a ir haciendo los demás. Tomen un screenshot, si alguien puede lo mandar al grupo, y vamos a trabajar en esto, en los breakout rooms. Recuerden que este es un momento para que ustedes practiquen, tomen ventaja de ello, y practiquen. ¿Ok? So we practice. Porque si no estamos practicando, podemos tener problemas, pues a la hora de tanto. Lo marco ahí. Ahí me hicieron una rayita. Perdón, quería hacerle captura de pantalla. Ah, ok. Déjenme ver si armo bien estos grupos. Ok, let's go. Ok, let's go. Ok, let's go. Ok, let's go. Aceptemos ahí las invitaciones a trabajar, por favor. Si quieren apaguen la cámara para que se les haga más fácil ir a trabajar. ¿Oscar le llegó la invitación? Excelente. 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 Gracias. 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 Y luego empiezan a practicar pronunciación porque vamos a venir a hacer pronunciation aquí a la sala principal. Ok. Gracias. 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 Let's check the answer then. So, let's see. This one was number four. Let's see. Okay. Then, me leen esta. Yo les voy a ir indicando cuál van a ir leyendo. Leen acá y me dicen cuál es la respuesta. Voy a indicar acá. Antonio. Me lee y me dice la respuesta. Okay. Hola. Perdón. Yes. Dígame. Eh. Ay, perdón. Tengo que decir la oración. Y me dice la respuesta. Okay. Recruiting and train new employer for the right job in the company. Number five. Human resort. Okay. Muy bien. Buena pronunciación acá. Acá solo dígame. Human. Okay. Human. Excellent. Thank you. Buena pronunciación. Let's go with. Bum, bum, bum. Usted elija el siguiente, Antonio. You choose the next one. Okay. Eh. Veamos. El último de la lista. No sé quién será. Bueno, vamos a poner a Gerson. Eh. Isaia Mejía. No. Gerson no puede porque está enfermo. Okay. Este. Veamos. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Excelente. Rosalina. Read and tell me the answer. Keep the financially record of translation. Transactions. No sé cómo es pronunciar. Vaya. Lea conmigo entonces. Involving. Keep the financial. Keep the financial. 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 Record of transactions. Involving. 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 Monetary. Monetary. Inflows. 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 And outflows. And outflows. And outflows. Excellent. Tell me the answer. Eh. Is number. Six. Accounting. Accounting. Okay. Accounting and finance. Finance. Okay. Choose the next participant. Please. Okay. Azalia. Okay. Excellent. Azalia. Okay. Thank you. Esmeralda. Control. And. Control. And supervisor. To production. Workforce. And inventory. Excellent. Good pronunciation. Production. Production. Excellent. The answer. And. Number one. Production. Okay. Excellent. Next participant. Azalia. One moment. Que no les veo a todos. Cesar. Cesar. Que bueno. Develop. Develop. Improve. Exit line. Product. Or. Okay. Lea conmigo. Develop. Develop. Design. Design. New. New. Or. Improve. Or. Improve. Existing. Existing. Products. Products. Or. Processes. Or. Processes. Or. Okay. Tell me the answer. Uh. Research. And. Develop. Research. And. Development. Research. Development. Thank you. Choose the next participant. I want to see. Who are missing? Varios. Faltan. Oscar. Rolando. Cindy. Um. Allison. Allison. Okay. Allison. Thank you. Okay. Boy. Okay. Bye. No hay problema. Le ayudo. Bye. Bye. An acquire. An acquire. Raw. Raw. Materials. Materials. Production Equipment. Production Equipment. Production Equipment. Etc. Etc. For the use. For the use. For the use. Of the organization. Of the organization. Of the organization. Uh. The answer. Uh. Three. Number three. Can you tell me the name of number three? Can you read it? A second. Furchasing. Furchasing. Excellent. Thank you very much. Wait a moment. Okay. Excellent. Miren. Acá. Esto del vocabulario. Creo que va a parecerles bien la palabra raw. Esto acá raw. Significa crudo. Pero en el contexto que lo estamos viendo acá que dice raw material. Es material crudo. ¿A qué se le conoce como material crudo? ¿Qué término utilizamos en el español para el material crudo? Por ejemplo. ¿Cómo? Petróleo. Petróleo. Hmm. Hmm. Por ejemplo. El petróleo. Es el material crudo. Para la gasolina. Ah. La carne. Y los vegetales. Son el material crudo. Para la cocina. La madera. Es el material crudo. Para los muebles. ¿Cómo se le conoce a ese término? Materia. Materia prima. Materia prima. Entonces raw materials lo traduciríamos como materia prima. El inglés es un idioma magníficamente lógico. Un material que está crudo es la materia prima. ¿Sí? Entonces es raw materials. Incluso si ustedes piden una carne en un restaurante y le van a preguntar medium, rare, raw, diferentes tipos. Porque hay gente que se come la carne casi viva. Solo que la primera capita esté medio, está así como quemadita y lo demás ya todo crudo, rojo, adentro, palpitante. Así que eso es raw. Bien. We're going to continue. This is vocabulary. Tienen vocabulario acá. So you have vocabulary to practice. Ok. 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 Déjenme, voy a compartirles otro documento acá. Palabras. Aquí están. Aquí están. Excelente. Para hacer preguntas, ya aprendimos a hacer preguntas cerradas, ¿verdad? Que contestamos. Quiero ver si me funciona en internet. Preguntas cerradas que contestamos yes, no, yes, I am, no, I'm not, yes, I do, no, I don't, yes, she does, no, she doesn't. Ya tenemos eso, ¿verdad? Ahora vamos a hacer preguntas open question, preguntas abiertas, que necesitan una razón para hablar. Un segundo. Necesitan un razonamiento en la respuesta. Esas preguntas se llaman open questions o wh questions. Se les conoce como wh questions porque tienen palabras doble h. Casi todas tienen wh words. Las letras wh son de las wh words. Por ejemplo, what. Yes, han escuchado what, ¿verdad? What is your name? O what is your favorite food? Vamos a ver las wh questions para dar razones en respuestas. Ok, aquí está. Las más comunes serían wh questions, who, what, when, where, why, how, which, how many, how often. Wh words are used to make questions that require information in answer rather than yes or no. Preguntas que requieren información en la respuesta más allá de un sí o un no. So, who means quién. What means qué o cuál en contexto. Ok, también puede significar cuál. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? No es qué es tu nombre. Yes, what is your name? Who es para quién. Ok, ¿quién? No, dije who, what, cuál, iba por aquí, perdón. When es cuándo. Es suplicado para un tiempo. When es cuándo. Where is dónde. Where is dónde. Para lugares. Vamos where para lugares. Why es por qué de pregunta. ¿Sí? El por qué de respuesta es because. Ya se los puede escribir por acá. Pero why es el por qué de pregunta. Y su respuesta siempre va a iniciar con because. How es cómo. Ok, cómo. Por eso la pregunta de cuántos años tiene en inglés es cómo eres de viejo. How old are you? Así se dice. Which es para hablar de opciones. ¿Cuál? Ok. Which. Which do you prefer? ¿Cuál prefieres? Which, which. How many. Y aquí voy a contrastar. Porque necesito enseñarles también el how much. Aunque no esté aquí escrito. Wait a moment. Much. Acá también. How much. How many. Se utiliza para decir cuántos. Cuántos. Pero para cosas que son contables. Ok. Que yo puedo contar. Y how much. Para cosas que no se cuentan. Díganme algo que no se puede contar. Un objeto que no se puede contar. El arroz. El arroz. El agua. Rice. Water. Air. Ok. Las estrellas del cielo me dicen algunos. No. Las estrellas del cielo sí se pueden contar. Son infinitas. Son infinitas. Pero si yo veo una estrella en el cielo. Digo. Hay una estrella en el cielo. ¿Verdad? No digo. No. No sé cuántas hay. Yo puedo contarlas. Que son infinitas es otra cosa. Igual. Las hojas de un árbol se pueden contar. Una clave para saber cuánto algo es contable. La arena del mar. La arena del mar. También es incontable. Correcto. Bien. Ahora. Todas aquellas cosas que no se pueden contar necesitan una medida para contarse. Por ejemplo. Una taza de. Una libra de. ¿Sí? No dice. Póngale. De azúcar. Dos mil granitos al arroz. Dos mil granitos de arroz. Porque si le pone dos mil uno. Ya le salió mal la receta. No, ¿verdad? Usted sabe que una taza de arroz. Dos tazas de agua. That's what we know. Yes. Lo medimos por tazas libras. Y las otras medidas que ocupamos ahí, ¿verdad? Y how often es para preguntar tiempos. Como con qué frecuencia. ¿Ok? How often es con qué frecuencia. So let's go here. What is used to ask for information? Who is used to ask about people? When is used to ask about a time? Where is used to ask about a place? Or location. Why is used to ask for a reason? And the answer for why it's going to be. Be. Oh, wait. Because. Because. Which is used to ask about a choice? How is used to ask for a way or a form? How many or how much is to ask about quantity? And how often is used to ask about frequency? Lo mismo que les dije en español, but in English this time. So we have what, who, when, where, why, which, how, how many or how much, and how often. Okay. Now. Con esta información, vamos a la siguiente actividad. With this information. We're going to go to the next activity here. También se conocen como open questions, information questions, o WH questions. If you see, acá tenemos ya la estructura. Sigue la misma, voy a explicar eso antes de pasar acá. Sigue la misma estructura de una pregunta cerrada. Recuerdan que decíamos, do you play soccer? Yes. Do you play soccer? Va a ser la misma estructura, do, subject, do. Verb, complement, and question mark. Solo que al inicio se le va a agregar el WH. Si yo pregunto, do you play soccer? Las respuestas pueden ser dos. Yes, I do. No, I don't. That's it. Pero si yo pregunto, where do you play soccer? Ya estoy preguntando algo en específico. ¿Qué where se utiliza para? Para el lugar. ¿Dónde, right? Like, where do you play soccer? Ya aquí no me va a contestar. Yes. Ah, mira ahí donde jugas fútbol. Sí. No, ¿verdad? Se contesta el lugar. I play soccer in the park. I play soccer in the field. I play soccer in my house. Whatever, right? So, ahí ya hice una información específica. De una pregunta cerrada, sé qué información específica. Aquí está. Las preguntas cerradas, esta es la estructura, ¿verdad? Do or does, dependiendo cuál sea el sujeto. Subject, verb, complement, and question mark. Like, do you like pizza? Or, does he work here? Here significa aquí. Does he work here? Okay. Now, aquí solo contesto yes or no. Pero si quiero ya saber información específica, la regla va a cambiar solo en esto. Pay attention here. W-H word at the beginning. Y el complemento. Es lo único que va a cambiar. Quiero preguntar, ¿por qué te gusta la pizza? Y se dice pizza, pizza, porque es una palabra italiana. Las dos setas juntas suenan pizza, ¿sí? Es mozzarella, pizza. La gente dice pizza y no sé de dónde. ¿Ok? Es pizza, pizza. Si alguien le pregunta, ¿y por qué? Tampoco es pizza, pero se parece más. Pero pizza, si le dice, ¿por qué lo decís así? Porque es de Italia, no es de El Salvador, nos dice pizza, ¿right? ¿Por qué te gusta la pizza? Why do you like pizza? Right? Why do you like pizza? ¿Trabaja él aquí? Tampoco es español. ¿Cómo? Tampoco es español para decir pizza. Pizza, ¿verdad? Pizza. Ya, tampoco es español de España. No, no, no. A ver, nosotros hablamos castellano, ¿verdad? Like, I think that's the correct one. No hablamos español de España tampoco. Bien. La siguiente, yo digo, trabaja él aquí. Pero quiero saber, ¿dónde trabaja él aquí? Bueno, perdón. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde trabaja él aquí? Eso no tiene sentido. ¿Cuándo trabaja él aquí? Para preguntar, ¿cuándo digo, when does he work here? ¿Cuándo trabaja él aquí? ¿When? Ven, la misma estructura de las preguntas cerradas, pero agrego WH at the beginning y ya es una open question or informational question, ¿ok? ¿Questions so far? No. Ok. If you don't have questions. Les voy a dar hoy un minutito para que copien y luego voy a pasar a la actividad. Yeah, tell me. ¿Verdad que das solo en tercera persona? Yes. Only para he, she, it. Ok. Thank you. Ok. Ok. Let's do this. Bye. Bye. Gracias. Ok, now let's go to the activity that we have to do right now. Acá tenemos respuestas y basados en las respuestas vamos a hacer las preguntas. La respuesta me dice que era lo que me estaban preguntando. I have to write a report about the production every Friday. Me están preguntando acá, ¿qué tengo que hacer cada sábado? Cada viernes, perdón, cada viernes. La pregunta sería, what do you, what do you have, what do you do every Friday? Así puedo dejarla corta, ¿verdad? Every Friday. What do you do every Friday? Y yo sé que ahí está el question mark, pero para que no se les olvide que ahí va el question mark, lo ponen. Así van a completar las siguientes 2, 3, 4, 5. The next four statements las van a completar a ustedes. Así que tomen un screenshot. Si le pueden mandar al grupo. En esa pregunta hace falta un do. What do you do? Excellent. Gracias por fijarse. Thank you. Excellent. What do you do every Friday? Correct. Porque ese es el auxiliar y ese es el verbo principal. Thank you, Denise. Okay. So we're going to do this for once. Si alguien puede enviar al grupo. Excellent. Excellent. And let's go to work. A quien tenga problemas de internet, apague la cámara antes de ingresar a las salas porque así va a poder ingresar mejor. Ahí les llegaron las invitaciones. Si no han llegado, me dicen. Ana, ¿no le llegó la invitación? La voy a mover aquí. Tal vez ahí le llega. César, Marco Antonio. César, Marco Antonio. Associado. El avión. Encuentro. 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 Gracias. 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 Entonces sería la tercera. When do we go to Métis? No. Veamos la respuesta. La respuesta tiene un because. ¿Se fijan? They have meetings because. Y el sujeto es they. Tendría que ser. How do they? La pregunta si es con because. La respuesta si es because. La pregunta es. ¿Cuál es el porqué de pregunta? Why. Why. Y el sujeto no es we. Es they. No creo que no se ha borrado. Yo lo sigo viendo. Yo no lo veo. No veo ni dónde estoy escribiendo. Yo veo la pantalla oscura. Ajá. La pantalla oscura. Oscura la veo yo. No sé qué pasó. Solo se ven las preguntas. A la cuatro. Eso no. No mucho le entiendo. A la cuatro. Ajá. Dice. La respuesta está en la pregunta. La respuesta está en la respuesta. De hecho es. They have a meeting because. Yo les dije que cuando vieran la palabra because. Obviamente la pregunta empezaba con. Con white. Exactly. Sí. Sí. La respuesta está en la respuesta. 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 Gracias. 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 OK, if we didn't finish, that's OK, we're going to check the answers tomorrow. It's not a problem, but I need to go with the last attendance just to see who we are present. OK. Elmer Elías, ¿estuvo presente? No. OK. Mario Alexander Cartona. Tampoco. Tony Brandon Beltrán Conforme. And Vicente Antonio Cettino. Se me faltan or missed only one, two, three, four participants. Mejor ahora la asistencia. Excellent. Thank you very much. OK, you guys, I'm going to see you tomorrow. No, solo corroboré los que no habían estado. Los demás ya les puse. OK, don't worry about it. OK, so I'm going to finish the class right now. Keep working on the platform. Continuamos trabajando en la plataforma, OK? And that's it. OK. Bye-bye. Have a good night. Bye-bye. Have a good night. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye-bye. 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 Bye. Bye-bye. 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 Gracias por ver el video